gracias por estar de vuelta en mi canal ahora con nosotros traigo este maquillaje que voy a estar utilizando hoy 24 de diciembre del 2020 y hoy está utilizando esta paleta que es la de cat bond y que me encanta esa paleta voy a comenzar como ya se dieron cuenta ya tengo un ojo realizado y esto lo quise hacer para que sea el vídeo como que más rapidito y no estar editando tanto entonces me voy a ir con este color que se llama safe word que es este que está en esta parte de aquí es mi primer tomo de transición que voy a estar aplicando y lo voy a llevar en esta parte de aquí y voy a difuminar y recuerden chavas difuminar 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 y es un maquillaje súper sencillo se mira que está como que muy elaborado pero realmente no está nada de elaborado lo que le da el boom a los maquillajes pues a veces son las pestañas postizas o los delineados también les quiero decir un feliz nochebuena este que se la pasen bien con su familia está tomando un poco más de color y después de que tomo es otro ese color voy a estar tomando otro color y voy a difuminar este voy a estar tomando este que se llama sex que es este como color naranjita color mostaza eso lo voy a estar llevando en esta parte de aquí ahí lo llevo lo difumino ya que tengo difumidos estos colores voy a estar cambiando de brochita voy a estar utilizando esta brochita y perdón se mira sucia pero está limpia pues ya estuve utilizando voy a utilizar el color que se llama es en y el color que se llama suspension son este y este color que está aquí son dos tonalidades de grises uno es gris rata y el otro es como gris humo entonces eso los voy a estar aplicando donde se hunde mi ojo y voy a comenzar a difuminar derecha izquierda no tiene caída esta paleta es lo que me gusta de ella como se dan cuenta estoy esté realizando aquí como subiendo un poquito para arriba así lo hice del otro lado para que quede alzadito mi ojo y ahora sí ya es momento de difuminar ya tengo el color gris que quiero me comienzo a difuminar y a difuminar con la misma brochita de derecha izquierda de vez en cuando lo llevamos a circulitos un saludo cordial a todas mis compañeras espero que sus finales que de riquísima que la pasen súper bien con sus niños y que santa les haya traído lo que hayan deseado yo les deseo que santa les haya traído mucha salud y mucho trabajo estuve regresando a la brochita con la que aplique mi transición para difuminar esto voy a estar cortando con un corrector blanco el corrector blanco que tú tengas sólo voy a cortar mi cuenca y la cuenca para mí la corta súper rapidito no quiero como les dijera una cuenca súper marcada porque la voy a salvar con un delineador en libre que yo tengo pero si tú te puedes tomar tu tiempo tómatelo y corta la súper perfecta para que no tengas que estar salvando tu cuenca bueno un consejo que les doy ya que tengo la cuerda la cuenca cortada voy a estar tomando este color gris que está aquí que se llama va déjenme ver cómo se llama se llama de bien este que está aquí es un satinado es un moradito satinado y la verdad me encanta esta paleta es como para hacer maquillajes ahumados de día de noche la verdad tiene colores bien bonitos y lástima que está descontinuada por el nombre que tiene y por los nombres que tiene ahí la descontinuada ya saben que hay gente bien doble cara que bien que hace cosas pero no le gusta escuchar cosas verdad y es momento de salvar la cuenca voy a estar utilizando este liner de la splash que es un brillito ya que aplique el line para saber la cuenca voy a estar utilizando este este color negro que está aquí que se llama rubber y que creen que me acabo de dar cuenta chavos que me cayó aquí delineador y le pasó la toallita desmaquillante y ahora ya se puso una mancha y como por eso no me gusta hoy maquillarme con la ropa que voy a usar pero ahorita voy a ver cómo le hago para quitar la mancha a ver si la puedo quitar aquí la voy a estar difuminando para que no se quede así como la embarración ya sabes no ya nada más voy a estar delineando porque voy a voy a montar mi pestaña postiza si tú quieres omitir esa pasa lo puedes hacer pero de verdad a mí se me gusta delinear nada más para poner la pestaña postiza puedes utilizar un delineador en líquido o puedes utilizar un plumón lo que se te haga más fácil a mí este decía te london la verdad me super encanta porque es como gris no es como gris es como un gis negro que te aplicas y te queda súper hermoso voy a enchinar mi pestaña voy a poner más cara y vuelvo con la pestaña postiza voy a estar aplicando mi pestaña postiza y estas son las que siempre estoy utilizando últimamente las las que le ando dando la guerra loca que son las soñadoras ya solamente estuve poniendo este labial de juda que me encanta para esta época de navidad se llama famos es un rojo como un rojo quemado un rojo diferente a los rojos que me gusta usar está bonito el color me gusta aparte que es súper duradero aunque como no se te cae sólo voy a usar este labial y este maquillaje me encantó si a ti te gusta nuestro contenido déjanlo en un comentario en la parte de abajo yo te voy a regalar un bello y hermoso corazón no te olvides de suscribirte comentario a compartir y espero que estés pasando una feliz noche buena y feliz navidad nos vemos en un próximo vídeo